Amigos, gracias por acompañarnos aquí en su espacio de entrevistas. Está con nosotros el economista Víctor Hugo Villacrés, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a quien le damos la más cordial bienvenida y quien compartirá con nosotros la situación del seguro social en el país. Para iniciar, pues queremos que nos comente, ya luego de su posesión, ha podido hacer una primera evaluación general de cómo está la institución. ¿Cuáles son sus primeras impresiones y cuáles serán los retos que asumirá ahora al frente de este importante cargo? ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo está? Un saludo a la gente que nos ve. Decirle que hay muchas noticias importantes que contarle a la ciudadanía y que recordarle en algunos casos. Uno era el seguro social antes del 2007 y otro es el seguro social que tenemos actualmente. Voy a darle unas cifras para que la gente pueda hacer memoria de lo que ocurría. Antes del 2007, el número de afiliados que tenía el seguro social era un millón cuatrocientos mil. Actualmente tenemos dos millones ochocientos mil afiliados. El número de beneficiarios era de dos millones en el 2007, mientras el número de beneficiarios actualmente es de ocho millones de beneficiarios. El seguro social antes del 2007 tenía una añoranza, o los afiliados tenían una añoranza, que era el tener un banco propio. Esa añoranza se hizo realidad en estos años del gobierno de la Revolución Ciudadana y contamos con un banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Banco que tiene algunas cifras estadísticas importantes que se le pueden mencionar. Por ejemplo, se han entregado tres mil setecientos millones de dólares en créditos hipotecarios. Esos tres mil setecientos millones han beneficiado a más de cien mil de nuestros afiliados. Y en lo que tiene que ver con créditos quirografarios se han entregado alrededor de cuatro mil millones de dólares en créditos quirografarios con más de tres millones de beneficiarios, entre el 2007 y lo que llega al periodo actual dentro de lo que es el Banco del IES. Ahora ustedes estarán a cargo totalmente de todas las operaciones que maneja lo que es el BIES. Ese es un tema muy importante. Anteriormente se lo había tercerizado en algunas partes del proceso. El Banco del IES está asumiendo toda la responsabilidad en lo que tiene que ver con la generación del crédito. Ahora bien, existen muchas cosas que no solo dependen del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Seguramente quien está haciendo un crédito hipotecario nos puede entender. Hay temas como el registro de la propiedad, que depende de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Igual el tema de declaratoria de propiedad horizontal. El tema de los abogados para la firma de minuta, las notarías. Son tiempos externos al tiempo que habitualmente se toma el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De todos modos, vamos a reducir esos tiempos. ¿De cuánto el tiempo? Mire, de los promedios que tenemos, están entre seis y siete meses. Es el tiempo promedio de los créditos hipotecarios. Esto queremos reducirlo al cincuenta por ciento. Es decir, quedarnos en alrededor de tres meses en los tiempos que dependen del BIES. Adicionalmente a eso, vamos a trabajar con las otras instituciones que están ligadas para reducir completamente los tiempos de hipotecarios y generar nuevas formas, probablemente, de que podamos presentar los créditos hipotecarios a la ciudadanía para hacerlos mucho más interesantes. Es cierto que nosotros queremos acompañar al afiliado en ese sueño. Ese sueño que es de todas las familias y es ese sueño de tener casa propia. Pero adicionalmente, si usted regresa a lo que le decía al inicio, desde el 2007, por ejemplo, cambió la forma de agendar citas. Antes del 2007, la gente debía madrugar a los hospitales, hacer filas inmensas desde las tres, las cuatro de la mañana para conseguir una cita. Con todos los errores y virtudes que pueda tener, se estableció un sistema de call center. Sistema de call center que ha permitido un agendamiento de citas. Alrededor del 45% del total de citas que se agendan en el IES se lo hace a través del call center, mientras un 55% de citas se hacen directamente en el IES. El promedio mensual de citas es de sobre el millón de citas que atendemos a nuestros beneficiarios. Es decir, alrededor de un millón doscientos mil citas, más o menos, en promedio, es lo que estamos mensualmente atendiendo. ¿Y este mecanismo va a mantenerse o cuáles serán las estrategias para poder agilitar el poder agendar estas citas? Si bien es cierto, probablemente esto no sea el inconveniente más cercano al tema de poder lograr ya una cita con el médico. Probablemente sean otros los inconvenientes, pero ¿cuáles serán las acciones inmediatas que van a asumir? Usted lo ha dicho, vamos a dividir en dos partes. La primera es el call center. Dentro del call center hemos tomado ya algunas soluciones importantes. Vamos a fortalecer el sistema de telemedicina, es decir, que la gente pueda realizarse diagnósticos muy preliminares a través del teléfono, con la asistencia de médicos que estarán prestos a atenderle cuando se trata de enfermedades básicas y que pueden ser diagnosticadas por ese medio. Ese mismo médico que le atiende en telemedicina podrá, en el caso de ser necesario, trasladarlo hacia un médico especialista. Vamos a fortalecer el sistema de telemedicina, vamos a trabajar nuevamente y estamos ya en el proceso de concluir con los términos de referencia para lo que sería la nueva licitación del sistema de call center. Sistema de call center que tratará de atender en principio las citas generales, porque lo que ocurre en todo sistema de salud a nivel internacional, y esto es bien importante que se conozca, el primer médico que a uno le revisa es el llamado médico de familia, y es este médico de familia el que debería atender en promedio de las estadísticas que se tiene a nivel mundial entre el 50 y el 60% de los problemas que podría tener un afiliado, y solamente entre el 30 y el 40% será enviado hacia un médico especialista y será el médico de casa, el médico de familia, el que remita al médico especialista, entonces lo que haríamos a través del call center es simplemente agendar citas para médicos de casa, médicos generales, y a través de estos médicos de familia podríamos derivar en el caso de que sea exclusivamente necesario hacia los médicos especialistas, que es como funciona cualquier sistema avanzado de salud, países como Finlandia, Suiza, España, Canadá, son países que funcionan con este sistema de salud. ¿Qué pasa con los profesionales médicos especialistas? ¿Cómo se trabaja para poder brindar todo el servicio y dar mayor cobertura también al afiliado? Mire, actualmente contamos con 7 mil funcionarios médicos y paramédicos, de estos 7 mil el total de médicos que tenemos a nivel de especialistas es de 1.700, mientras que en médicos de familia tenemos alrededor de 700 médicos de familia. Hemos hecho un esfuerzo por generar un nuevo proceso de contratación, acuérdese que también trabajamos con todos aquellos que se denominan prestadores de servicio, tanto a nivel de hospitales como a nivel de lo que tiene que ver con consulta médica. Entonces vamos a fortalecer el sistema de médicos porque es indudable que nuestra demanda creció y como le dije hace un momento creció exponencialmente, y nuestra oferta también debe estar presta para cubrir esas necesidades de la demanda. Sabemos que tenemos que trabajar y potenciar el sistema de medicina, por eso le digo, uno de los factores es contratar más médicos, especialmente médicos de casa, médicos de familia, aparte de los médicos de familia tendremos el sistema de telemedicina funcionando, que es un sistema 24 horas que inclusive le podría derivar hacia los médicos en el tema de emergencias, y por si esto fuera poco, también trabajaremos para que los médicos de familia fortalezcan el sistema de ellos derivar a los médicos especialistas, con lo que implica nuevas contrataciones, tanto en médicos de familia como en médicos especialistas, para así poder satisfacer la demanda. Esto sin duda va a evitar que se sature el sistema, obviamente a veces van por cosas menores, y esto complica que las emergencias no puedan ser atendidas oportunamente. En efecto, usted ha señalado dos temas que son neurálgicos, hay enfermos crónicos que muchas veces tienen un número de citas excesivo, mes a mes a estos enfermos crónicos estamos buscando la manera de generar una atención que nos permita descongestionar, y también del otro lado están casos que podrían ser atendidos o a través de telemedicina, o a través de médicos de familia, casos muy simples de enfermedades que no hace falta derivar a los especialistas, así es como funcionan los sistemas de salud a nivel internacional, y nosotros no podemos ser la excepción. También estamos revisando los promedios de agendamiento de cita en sistemas de salud a nivel internacional, para ver cómo nosotros logramos llegar a esos promedios internacionales. ¿Qué pasa con el tema de universalización de la afiliación? ¿Se va a mantener? ¿Cómo se va a trabajar en este ámbito? Es uno de los grandes retos que nosotros nos hemos puesto como gobierno, y hacia allá vamos a caminar, pero vamos a caminar ordenadamente, lo primero que estamos haciendo es mejorar todo el servicio que tenemos actualmente, se ha hecho muchísimo desde el 2007, yo quisiera que la gente sea consciente de dos de los temas que hemos mencionado, más el crecimiento del número de afiliados, se ha hecho muchísimo desde el 2007, se han mejorado pensiones jubilares, evidentemente dentro de estos servicios que hemos incrementado, ahora vamos a ser mucho más eficaces y eficientes, vamos a entregarlo en el menor tiempo posible y con la calidad que se merece nuestro afiliado, esa es la primera parte de nuestro trabajo, pero adicionalmente a eso cumpliremos con el compromiso de este gobierno de buscar la universalización del sistema de salud, eso lo vamos a hacer a través de los beneficios, cuando la gente sienta que el beneficio que le brinda la seguridad social es mucho más allá que el costo que tiene que pagar, seguramente la gente estará interesada en afiliarse al seguro social, mire, el fundador del seguro social alemán decía, el dinero y las prácticas que se generen en la seguridad social son sagradas y sublimes, porque esta es la única institución, es la única institución que acompaña al trabajador desde el momento que inicia su vida profesional, su vida de trabajo, hasta los últimos días de su vida, e inclusive después de ella a través de sus deudos. Y ahora incorporando también o extendiendo esta cobertura al esposo del afiliado, a sus hijos menores de 18 años, esto obviamente es un mayor reto. Por supuesto, tenemos 8 millones de beneficiarios, eso para nosotros genera un mayor compromiso, también nos hace partícipes de compartir esos momentos de alegría junto al afiliado, acuérdese que históricamente nosotros hemos atendido los casos de maternidad y junto a los afiliados vimos nacer a esos nuevos seres humanos que llenaron de alegría los hogares de los afiliados al IES. Adicionalmente ahora no sólo que compartiremos ese momento de alegría, sino que acompañaremos en el crecimiento de estos pequeños angelitos que son parte de la familia y que son la razón de ser de la familia de los ecuatorianos, acompañaremos hasta los 18 años para que puedan gozar de los servicios de calidad, de calidez que nos hemos comprometido a brindar como Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Queremos ponerle un rostro humano a la seguridad social y vamos a trabajar de la mano con todos los 20 mil trabajadores que tenemos para establecer una cultura de servicio en cada uno de nuestros empleados, para que el afiliado sienta que realmente es nuestro patrono, que día a día cuando acude a realizar un trámite en el seguro social es atendido con calidez y calidad. Hacia eso caminamos. Eso es importante y también es necesario destacar que la afiliación voluntaria no solamente es de ciudadanos ecuatorianos, sino también los ciudadanos o los compatriotas que residen en el exterior. Ellos también se han incorporado y han sido beneficiados con la afiliación. Es importante lo que usted acaba de decir. Son alrededor de 44 mil afiliados voluntarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nuestros queridos migrantes, aquellos que tuvieron que salir por la crisis del 99, aquellos que fueron estafados por un sistema en donde se enriqueció un grupo de banqueros mientras esta gente tuvo que emigrar, generando desórdenes en su familia, generando muertes en algunos casos, generando llanto, pobreza. Estos migrantes que en el 2010 se encontraban en un número de 84 afiliados actualmente superan los mil afiliados. Lo que quiere decir que ha habido un trabajo constante y sostenido por buscar cada vez afiliaciones y no solo buscaremos las afiliaciones, sino que buscaremos que los servicios que reciben también los afiliados en el extranjero sean servicios de calidez, de calidad, eficientes y que también existan esos servicios porque muchos de ellos actualmente, por el tema de que están en el extranjero, son difíciles de llegar o son difíciles de prestar. Buscaremos mecanismos a través de lo que le adelanté hace un momento, telemedicina, por ejemplo, que nos permite estar en contacto con nuestros migrantes, aquellos especialmente que son ilegales, que les cuesta llegar hacia sistemas médicos. Pues buscaremos los mecanismos para nosotros, desde su país, desde su terruño, desde esta tierra que les vio nacer, poder servir también a los migrantes. También estos servicios, como en el caso de los créditos, tengo entendido que se han incorporado también los afiliados discapacitados en calidad de refugiados que también residen en el país. ¿Esto ya se está trabajando actualmente? Por supuesto, ha habido un gran avance en lo que tiene que ver con los derechos de los discapacitados y la posibilidad de que ya en los próximos meses se estén incorporando. Esa será de las primeras acciones que tendremos como administración, que puedan incorporarse para ser beneficiarios, por ejemplo, de nuestros créditos hipotecarios. Lo mismo, estamos trabajando en los beneficios de los afiliados voluntarios y no, de ninguna manera, vamos a descuidar también el caso de los refugiados. Cada cual con sus propias especificidades, cada cual con sus propias características, pero buscando siempre que nuestros afiliados puedan gozar del mayor número de servicios posibles. La economía se crea como ciencia y esto es importante que la gente conozca porque el ser humano busca satisfacer sus necesidades ilimitadas utilizando los recursos escasos. En el caso del IES no es la excepción, los recursos son escasos. Entendemos que las necesidades de nuestros afiliados son ilimitadas, pero buscaremos ese mecanismo óptimo de empatar toda la demanda que existe de nuestros ciudadanos por servicios con la oferta que nosotros podamos brindar. Importante información, sin duda, que hemos podido compartir con nuestros amigos televidentes. Les agradecemos la presencia del economista Víctor Hugo Villacrés, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida retornamos con más del Ciudadano TV.